¿Qué es lo que se autoriza a las partes que aparezcan por vía remota? Se autoriza que las partes comparezcan por vía remota. También se habilita a las Cortes para que definan para sí o para los juzgados de su respectivo territorio jurisdiccional el rango de tiempo que no podrá superar de un año, prorrogado por una sola vez por el mismo periodo y lo que sea necesario para celebrar audiencias vía remota, sin perjuicio a que las audiencias de prueba ya señaladas, esto es, esta prueba viva, siempre deberán celebrarse presencialmente y obviamente el derecho a las partes de solicitar que las audiencias sean presenciales. El estado de avance del primer retiro es de un 100%, del segundo retiro un 99% y del tercero un 97%. El total de escritos que se han presentado son 942.179, el total de liquidaciones es de 346.535 y el total de pagos efectuados es de 461.186. El estado de avance del primer retiro es la cuota de la prensa en la creación que de Peggyike